... ...pensemos todos juntos cómo podemos hacer esta pequeña aportación... ...qué cosas ya se hacen a día de hoy, pero hay que mejorar... ...y después qué cosas se están haciendo y que nos sirven... ...a veces nos equivocamos a la hora de reciclar... ...por ejemplo orgánico y demás materiales, pues si te confundes... ...y yo creo que todos tenemos esas, como hay un gen en nosotros... ...que queremos mejorar, que queremos aportar valor... ...que queremos marcar la diferencia, que queremos contribuir... ...gracias a estos talleres por ejemplo, pues sí que es verdad... ...que vamos mejorando esta conciencia. La gente sale con unas ganas, con una energía y con muchas ideas... ...y muchas ganas también eso de poner esa semillita... ...en la mejora del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!